¿Está usted perdido de qué? Ahora sí, usted ha hecho perder a todos los empleados, o sea, prácticamente de los trabajadores, ha hecho terminar a miles de empleados. Ahora sí, señora, ellos sí, de veras esa amenaza anterior no ha culminado. Ahora sí, señora, usted cuida su pellejo, va usted a morir. Ahora sí, dice el adicto. Yelitza Tupac Yupanqui, Gabriel, propietaria de los terrenos por donde se construiría el puente comuneros, pidió garantías para su vida y familiares por presuntas amenazas de muerte. Un día 12 de enero, un día sábado, yo me encontraba como mujer campesina que soy en mis terrenos y en la casa que tengo en la avenida justamente donde va a ser construido el puente. Yo tenía conocimiento que ese puente iba a ser construido porque una fecha armaron un escenario al costado de mi casa, llegó el ministro y el señor Enchupaico estuvo ahí con algunas personas que representaban. Entonces yo dije no, que se haga el puente porque hace muchos años se estaba esperando esto por parte de la población y es un desarrollo para el pueblo. Por su lado, el gerente general Wider Herrera señaló que las amenazas serían provenientes del ex gobernador regional de Juní, Ángel Unchupaico, y el representante del consorcio Unión con la intención de entregar estos terrenos. Tentando contra la integridad física y para ello vamos a dar pase antes que quizás se exponga a otro extremo concreto, a la gerente regional de infraestructura. También otro momento importante, por qué se declara la anulidad y seguidamente vamos a darle pase ya a la propietaria que está presente del predio en el cual va a exponer los porvenores como ha sido objeto de precisamente amenazas de muerte de parte del señor Enchupaico y demás personas. En una conferencia de prensa, la denunciante señaló que el abogado Carlos Leida Ñaña habría estado amenazándola para vender los terrenos el 21 de enero. Asimismo detalló que el ex gobernador Unchupaico llegó a su domicilio para presionar en la firma de unos documentos, donde señalaría estar de acuerdo con la venta de sus terrenos y que debería ser entregado antes que el OCE anule la licitación. Por ello debería ser firmado con fecha anterior, según presentó un video de las cámaras de videovigilancia. Al ser confrontado, el acusado Carlos Leida mencionó que las imágenes pertenecían al año pasado y negó ser autor de las amenazas contra la denunciante. Responda, usted ha amenazado de muerte o no. Responda. Responda. No, 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 mentí. Usted es abogado, señor. No, no, pues la señora hay un falso. Responda, señor. Nunca. No ha conversado nada. No va a venir una mujer a llorar y decir que le está amenazando de muerte. La señora está mintiendo, pues la señora está mintiendo, no es así. Acá el gobierno regional, el gobierno regional, encabezado por el doctor que está presente, ahí lo va a venir. Señor, usted hizo que le firme el documento o no. No, 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 yo no, no. Señor, ¿cómo usted sabe que este video es el año pasado? Eso es falso. En este careo, entre ambas partes, Yelitza sufrió una descompensación siendo retirada del lugar. Asimismo, el denunciado fue retirado tras el pedido del gerente general Uyder Hereda. Sí, señores, es mentira que el señor quiere mentir. No, 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 no. En este año final ya se dio. En este video es del año pasado. Yo quiero saber qué pregunta tiene. Uy, se ha desmayado la señora. La familia de Yelitza se encuentra preocupada por las presuntas amenazas, por ello solicitan las garantías correspondientes. Estoy pidiendo ahorita garantías personales. Estoy solicitando las garantías personales. Estoy solicitando a la gobernación. Estoy solicitando, hoy día lo voy a presentar. Estoy solicitando, señores, esto porque yo temo, como le digo, por la vida de mis hijos. Yo creo que no es pecado, no es delito. Yo no he favorecido a nadie al decir que ellos no han venido a negociar conmigo. Yo estoy hablando con la verdad. Además, señalaron que la exautoridad, Unchupaico, no tuvo conversaciones sobre la venta de estos terrenos. Asimismo, señalaron encontrarse de acuerdo con la venta de sus terrenos a la actual gestión. No tenemos compromiso alguno, ni verbal, ni escrito con autoridades del gobierno regional, ni con empresas privadas, con respecto a ceder parte de mi propiedad para la construcción del futuro puente de los comuneros. En tal sentido, le damos a conocer nuestra predisposición para el diálogo y forma de acuerdo para la construcción del puente. Lo que usted ahora dice es que va a dialogar con esa nueva, con esa nueva. Sí, señorita, sí, señorita, porque yo, como le digo, no, yo no he recibido ni verbalmente, ni escrito, ni siquiera me han venido a visitar a la casa. Sí tenía conocimiento cuando llegó el ministro que se iba a hacer la construcción del puente y nunca nos hemos opuesto, ni me opondré.